Hola que tal amigos en esta noche les tengo una historia el cual se llama el museo ocultista Warren este museo es el museo más antiguo y único de su tipo se encuentra en Connecticut es mundialmente famoso y ha atraído a cientos de miles de visitantes de todo el mundo su museo alberga la mayor variedad de objetos oscuros y encantados del mundo tiene elementos utilizados en actividades ocultas extremadamente peligrosas y prácticas diabólicas en todo el mundo Ed Warren fue un notable demonólogo, autor y escritor su mujer Lorraine Warren es una clarividente profesional y médium que trabajaba junto a su marido los Warren fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra New England Society for Psychic Research y abrieron el museo del ocultismo en este museo puede ver el muñeco Shadow que puede venir por usted en sus sueños y detener su corazón ver el ídolo satánico que se encuentra en los profundos bosques de Connecticut el espejo poseído utilizado para convocar al espíritu el ataúd del vampiro utilizado por un vampiro moderno una muñeca Naveo que es la responsable de la muerte de un joven además puede ver máscaras utilizadas para la proyección diabólica piedras de tumbas de niños que fueron utilizadas como altares satánicos un famoso órgano que toca música solo uno de sus más famosos artefactos es la muñeca Naveo es de su colección Naveo se cree que es responsable de la muerte de un individuo que entró en contacto con ella esta muñeca también apuñaló a un hombre ella aterrorizó a una familia durante meses hasta que unos sacerdotes episcopales fueron llamados y se realizaron un exorcismo aunque Naveo le ha sido exorcizada varias veces se cree que hay algo de energía todavía unido a esta muñeca el director Ryan Well visitó el museo oculto mientras estaba en una gira con Lorraine Warren es allí cuando Ryan Well afirma que vio la cabeza de Anabel moviéndose arriba y abajo sorprendentemente como si Anabel estuviera sintiendo con la mirada como si fuera a reconocer su presencia este museo es un lugar que cualquier investigador paranormal experimentado o entusiasta de este mundo estaría de acuerdo en que es una visita obligada esta fue la historia del museo ocultista Warren si te gusto dale like y comparte mi video te dejo mis redes sociales en la descripción vamos a ver si puedes dormir esta noche esto fue Diego Hacks of Crypt Channel y hasta pronto